¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Inicia ya las carreras, se dobla ya las apuestas, inicia ya las carreras, se dobla ya las apuestas Favorito, un gato negro, dos del cuerpo de ventaja, favorito, un gato negro, saca cuerpo de ventaja Vamos, victorios, un hecho gata, recordando tus mejores ejemplares, Cholo Tormento, Corazón Valiente, Elvio Blanco y el legendario gato negro Suelta esos caballos y la arión sencilla Y nos vamos por grau querido, con el estuf barrios, por Corazón toda la vida Suelta riendas, victorino, picando tu roca fuerte Suelta riendas, Danielito, picando tu roca fuerte El juez ya va anunciando al ganador de la pista El juez ya va anunciando al mejor de la contienda Corre caballito, que trae gato negro, ama mancha cuspa, canana y picama Ganaros panca, peseros panca, ya tantes en la doma, repuca pozo ché Ganaros panca, peseros panca, huancan y piñancha, un par de cervezas Vamos por la misión chubivilcana Flavio, 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 son esencia Corre caballito, que trae gato negro, ama mancha cuspa, canana y picama Ganaros panca, peseros panca, ya tantes en la doma, repuca pozo ché Un gran arroz, vaca, dulce, dulce, vaca, curasco, piñacha, un par de cervezas Vamos por esa afición, Darío, Sencia, Quispe, por Huancaré Y acaimata, samorani, carrera, canjane, espanichti Y acaimata, samorani, carrera, canjane, espanichti Gritan la mancha y el unir, tabacaballo, esa justa Vibrava la mancha y el unir, tabacaballo, esa justa Saler valló, saler valló, saler lalaco y el sabonó Saler valló, saler loró, saler lalaco y el sabonó Caballos de pura fama, de mi tierra chapimaca Caballos de pura fama, de mi tierra chapimaca Saler valló, saler loró, saler loró, saler loró 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 Salud hermano, toma de amor. Cholita, chola, grauina, y aculla ñadri, pucuzo. Cholita, chola, grauina, y caballita, si ya la muña. Provincia de Perú, nacuna, chiquita ñadri, mahuanchi. Cholita, chola, grauina, y aculla 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 ñadri. Cholita, chola, grauina, y aculla ñadri, mahuanchi. 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 En Antabamba me quedaré y nunca por nunca la dejaré En su hermosa placita, con sus noches de jaranás Con una hermosa antabamina que me ha robado el corazón Anda, bambinazo, Josué, ya no me mires con despreción Estas carreras te las dedico, toda mi afición es para ti Estas cartitas te las dedico, toda mi afición es para ti Hermanos santababinos, valientes, guapos y arriesgados Luchemos siempre por Antabamba, por nuestra tierra tan querido Hermanos santababinos, valientes, guapos y arriesgados Luchemos siempre por Antabamba, por nuestra tierra añorada Siempre contigo, los cordilleranos del Perú Y las hermosas composiciones de Juan de la Cruz Caballito Bayo, ¿cuál será tu destino? Caballito Zayro, para suerte tienes Es que quieres ser un beneficio, cuarentena Caballito Zayro, para suerte tienes No es tanAmericanos, por nuestra tierra tan爱 Música Para los retollos de la dinastía Cela, Fren, Alfonso, Diosuar, Leodán Cela, Amor Taira, Dileini, Chondi y Yoreli Cela, así con cariño Música Caballito, bayo, bay mi pelón, chayqui Caballito, saino, bay mi poza, chayqui Música 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 Así será mi mala suerte, este o aquel que enlo Música Otro pasan pechos, pasan pechos, cae vida y leito, fui a capupa Cae suerte y leito, fui a capupa Música 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 Música